Como todos sabremos el Final Fantasy War es el único juego que es diferente a todos los demás juegos de esta marca en muchos aspectos, es RPG y no es de terror, pero aunque aquí todo sea algo feliz y muy divertido, sin que nadie salga con un susto como en los demás juegos de esta marca, en este juego hay un easter egg muy perturbante, lo digo de esta forma porque descubrirlo sin algún spoiler puede asustarte un poco, no es que yo lo haya descubierto, pero si lo hacen sin haber visto algún video, sentirás un poco de miedo, porque te saca de las expectativas que tú tienes del juego, y esto trata de que en ocasiones cuando tú estás hablando o bien conversando con Fredbear o Golden Freddy y tú no haces nada, luego en un transcurso del tiempo, aquí aparecerá el muñeco de Fredbear que aparece en la historia del Final Fantasy 4, para hacerlo siempre vete al final de cada diálogo y espera, Luego aparecerá y te dice una contrariedad a lo que te dice Fredbear en modo 3D, sale con un sonido extraño, como si estuviera glitchado y por supuesto da un poco de temor. También se dice que en cada diálogo es diferente y el método es el mismo, solo hay que probar para confirmar. ¡Gracias!